Mi nombre es Luis Humberto Quiroz Serrano, me quedé prácticamente aquí en Colón. Estuve un año en la Escuela Arte Pláctica de San Estobal. Bueno, lo que yo busco es lo tradicional, el paisaje nocturno y los temas de caballos. Siempre me han llamado la atención estos funcionales porque en ellos se expresa mucho. El deporte, el trabajo, el fuego que se usaba para la guerra. Y estos animales me han llamado y me han cautelado mucho de emoción para plasmar en mi vientre. Yo hago composiciones en caballos por fotografías de libros, de revistas. A veces son fotos de los caballos en las páginas campesinas. La técnica prácticamente es el óleo solamente. Yo me lo dibujo con lápiz o sanguínea, fijo la obra y después empiezo a pintar con su oliva. Y para mí el arte fue una de las progresiones más grandes que Dios ha puesto en esta tierra. Esto nació conmigo desde siempre mi mamá.